Victoria mínima del Valladolid, un partido en el cual tanto el conjunto local como el Leganés tenían muchas bajas a causa del COVID. Primer disparo en los primeros minutos de un Leganés que buscaba sorprender, pero Javier Hernández no ha acertado. La acción de Nacho con ese centro peligroso y primera gran oportunidad de Oscar Plano. También excelente la reacción de riesgo, evitando de esta manera la primera diana del encuentro. Otra opción del Valladolid, es así con premio, toca Nacho y llega Beisman, el goleador que marca el gol que a la postre en el 44 ha dado los tres puntos al conjunto de Pacheta. Segundo gol de los 11 que ha marcado el israelí que consigue con la cabeza, los otros tres con los pies, posición correcta de Nacho en su arrancada. La gran oportunidad de la segunda parte ha sido para Gonzalo Plata. El ecuatoriano no ha sabido convertir una ocasión clarísima de gol cuando riesgo estaba superado. Una de las mejores oportunidades para empatar el partido por parte del Leganés. El balón que le queda finalmente a Bautista, pero muy bien Jordi Massip, parando un balón que buscaba la re, que buscaba el empate del conjunto dirigido por Nafti. Al final Valladolid que se lleva los tres puntos y que se va arriba en la clasificación.